con bienvenidos al banquete. Y vamos, y vamos, y siempre lo que es cultural, lo que es la música, todo nos llama, pero también tenemos que ser respetuosos de muchas cuestiones de la historia, de nuestra historia como argentino, y que tiene que ver con estos 40 años de democracia. Actividad importante que se va a estar realizando en lo que es la ciudad de Neuquén, en diferentes escenarios, justamente con una coreografía, danza contemporánea. Para eso vamos a hablar con Agustina Rivas Verochia, quien es bailarina y asistente coreográfica de No Les Habitantes. Muy buenos días, Agustina, ¿cómo estás? Marcelo Carbó, mi nombre, te saludo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien. Contanos un poquito, Agustina, sobre esta actividad que está en un marco muy importante, los 40 años de democracia que tenemos, lo que nos costó nuestra historia, lo que fue salir de la no democracia, esta actividad que van a estar desarrollando tan importante. Sí, la verdad que pensaba un poco en esto antes de la entrevista, de la importante pieza performática en el contexto en el que estamos ahora, la importancia que tiene los 40 años interrumpidos de democracia, que parece en algo como, bueno, que ahora nos podemos poner a reflexionar acerca de eso. Y bueno, el poder representarlo con 40 bailarines, 40 coreautas, y el interés de la gente de querer participar, no solo bailarines, coreautas, sino gente que de manera solidaria se acerca a brindar, a ayudarnos, da cuenta del interés y de lo importante que es resignificar ese valor. La verdad que eso es muy emocionante, muy llamativo, la idea de poder resignificar todo eso es que toda esa energía también se traslade al cuerpo y a la voz, de poder ver 80 personas en escena interactuando, que el público también tenga una participación activa, y bueno, y pensar que todo lo que fue la creación coreográfica, musical, sonora, surge de poder resignificar los valores de la democracia, la paz, la libertad, la comunidad, la justicia, fue leer el preámbulo de manera conjunta, reflexionar acerca de cada una de las palabras, ¿no? El sentido que tiene, lo que implica escuchar, no solo bailamos, sino también decimos, el coro también tiene una participación activa desde el movimiento, es un trabajo realmente conjunto y emotivo y sensible por lo que nos atraviesa hoy, ¿no? Como argentinos y argentinas, me parece que es muy importante. Bueno, realmente, o sea, me tocó editar imágenes que nos había mandado, decía, era un montón, pero las quería dejar todas, porque realmente estaban buenísimos. Digo, eso me imagino que fue un ensayo, pero fue muy fuerte cuando lo empecé a editar, porque dije, che, mirá cómo están todas así como apretados, cómo se expanden pero quedan así de las manos, como queriendo romper una cadena, como queriendo salir, cómo de repente, viste, esa performance tiene tanto valor, tanta representatividad sobre la temática, ¿no? Sí, realmente lo que se busca armar desde la composición coreográfica es esta idea de la comunidad, de la potencia, de defender, también aparece una actitud de defensa, de cuidado, de grupalidad, de colectividad, de agarres, ¿no? De armar redes, de que se armen por momentos grupos, o sea, que esa masa colectiva se convierta en una sola, que a partir de ahí se hagan cierto tipo de movimientos de manera unísonosa, constantemente los mismos movimientos, y a mismo tiempo eso después toma otra forma. Bueno, las imágenes que son capturadas por gente que también ha prestado drones para que se pueda visibilizar todo lo que íbamos haciendo de otra forma. Todas esas imágenes son sorprendentes, emocionantes, y bueno, la idea es justamente invitarlos a las distintas funciones que acontecen en el transcurso de estos días, para que, bueno, también sean parte, ¿no? Porque quien va a ver como público, como vos decís, desde el interés, desde la emoción, también es parte de la escena eso, ¿no? Es parte un poco, sí. Comparte, digo, y deja este espacio de reflexión, ¿no? Digo, es algo que de repente lo observás, y si lo pones a pensar en el contexto en el que se está desarrollando, tiene mucha simbología, mucho que hace que uno piense en todo este proceso. Son 40 años de democracia, y lo que no tenemos que olvidar jamás, especialmente quienes no lo vivimos. Yo nací en el 80, si bien justamente se vuelve a la democracia en el 83, pero es como que éramos un niño para poder tener esa noción más acabada, que por ahí nuestros padres y nuestros abuelos nos pueden haber contado lo que fue, lo que se vivió, y entonces no tenemos que perder esa historia, esa imagen, ¿no? Sí, tal cual, y de hecho en los primeros ensayos un poco fue hablar acerca de eso, ¿no? Y lo llamativo era que mucha gente joven, como vos decís, que también nací en democracia, Entonces es mucho ir construyendo de los relatos de vivencias pasadas, de otras personas, de quienes se han sufrido lo que es la no democracia, ¿no? Entonces esos relatos también fueron compartidos en algunos ensayos acerca de poder visibilizar, de pensar, qué significa 40 años ininterrumpidos de democracia, ¿no? Como algo realmente que fue una conquista, una lucha, y que hay que trabajar para sostenerla en estos valores que intentamos representar desde lo físico, desde lo sonoro, desde lo visual, ¿no? Como, bueno, lo colectivo, en parte. Claro. El resguardo, la defensa, ¿no? Y lo laborioso que implica sostenerla. Entonces me parece que es muy potente y que significó esto, que gente joven se interesa. Realmente fue una convocatoria, hubo una audición, mucha gente se acercó, quiere ser parte de alguna manera. Eso me parece que es muy importante e interesante de todo lo que se fue construyendo. Y más ahora, como en este contexto hacerlo, va a tener una sensibilidad interesante que se va a ver el mismo día de las distintas funciones, ¿no? Pero me parece que va a cobrar como un valor potente. Son tres funciones. Las tres funciones en diferentes partes de la ciudad. ¿Eso hace que sean tres funciones diferentes? ¿O puedo ir a ver una y otra vez la misma función? Obviamente que siempre hay algo que va a cambiar porque el solo hecho de volver a ver una misma obra seguramente son seres humanos y no es exactamente igual. Pero la idea es buscar lo mismo o son tres representaciones diferentes? No, la idea es que la pieza performática es la misma. Lo que va a cambiar son los distintos espacios. En parque, por ejemplo, este jueves, esa mañana, 23, bailamos en el Bosque de la Vida, que es en la sede de la Facultad del Comahue, en la plazoleta Memoria Verdad y Justicia, a las 7 y a las 8. Bailamos ahí. O sea, es la misma pieza que después va a suceder en el Amfiteatro Gato Negro y en el Paseo de la Costa. Lo que va a cambiar son los escenarios. Los escenarios cambian, claro. Exacto. Bien. La obra, además, de la performance, ¿hay música? ¿Hay algo más o es la performance? Es la performance. La música está, la amita y el coro con su voz. Bien, el coro con su voz. Es el coro, claro. Como todo está basado en los valores de la democracia, el valor de la justicia, el recorte que se hizo fue sobre el preámbulo de la Constitución Nacional Argentina. Entonces, eso es lo que va a sonar en distintas oportunidades, de diferentes maneras. Hay todo un trabajo sonoro. Exacto. Un juego de voces, de tonos, que eso ha trabajado el coro de la Universidad de Comahue, de manera muy comprometida. Hemos tenido ensayos en conjunto. Ellos saben y ellas, bueno, lo que vamos haciendo a nivel movimiento, y nos van acompañando. Entonces, eso va variando y eso es lo interesante también de la propuesta. O sea, hay una voz y un cuerpo en movimiento que va tomando distintas potencias de acuerdo a las partes de la performance. Y después, bueno, hay una canción muy, bueno, que da mucha, genera mucha sensibilidad. Y ya, por lo menos yo, cuando lo bailo, porque también bailo esta oportunidad y genera mucha emoción, que, bueno, se los dejo para que vayan a verlo. Vayan y emocionense, justamente. Compartir esa vivencia es algo importante en todo sentido, desde lo cultural, desde lo visual, de decir, bueno, me gusta, a lo que es, digo, desde lo cultural me refiero a la historia, a lo que tiene que ver con el valor de 40 años de democracia, y ojalá sigamos así toda la vida, que llegue un día que no exista el olvido, que sepamos lo que es lo otro, pero que justamente lo valoremos tanto que nunca querramos volver a repetir historias pasadas, tan feas de este país, en donde justamente nosotros tenemos que aprender a valorar la democracia por sobre todo. Realmente me conmueve el hecho ese, de decir, qué bueno que en el marco de la democracia lo cultural siempre estuvo, siempre estuvo, de hecho creo que sostuvo voces en el pasado, reclamos, y fue muy castigada, fue creo de las más castigadas la cultura en lo que fue el proceso de dictadura, y hoy por hoy es la que nos recuerda y nos mantiene vivo esa esencia de decir, no nos olvidemos lo que fue de aquella época. Realmente, sí. No, no, me quedé pensando en esto porque también con el grupo, con los bailarines, las bailarinas pensábamos, bueno, ¿desde qué lugar bailamos? ¿no? Desde la resistencia un poco aparecía esto, más que desde la celebración, o sea, de la celebración y resistencia, ¿no? Por el marco que estamos atravesando, entonces me parece que estas instancias en donde, bueno, realmente se habla de los 40 años de la democracia, de la memoria, y pareciera que hay ciertos espacios en donde eso no está, asusta, entonces bailar desde la resistencia, bailar desde la, desde reivindicar esa memoria, desde estos valores, bueno, da cuenta de defender esos espacios. Yo creo que estas situaciones como las que estamos atravesando ahora son las que más generan como una explosión creativa, ¿no? Porque llevan a crear, a hacer algo con el dolor, con el malestar, con la angustia que generan ciertas situaciones, entonces me parece que la cultura siempre tiene ese lugar, ¿no? Donde desde algo oscuro puede salir algo como, bueno, sensible, que transmite, ¿no? Ganas, potencia, entonces, bueno, esta es la idea de invitar, invitar a toda la gente que pueda para ser parte, porque realmente la gente es parte de la democracia como ciudadano, como ciudadana, y de las propuestas artísticas también, ¿no? Defender esos espacios que siempre han requerido con mucha lucha, resistencia, hay que ganar y conquistar esos espacios, y es habitándolos y que la gente acompañe, nada, desde su participación activa, ya ver algo y leer o interesarse, o vos ver las imágenes y que te genere algo, me parece que es la búsqueda a la que apuntamos. ¿Los lugares fueron así como buscados, como diciendo dónde tenemos un lugar para desarrollar la coreografía, o fueron específicamente buscados? Digo, porque a mí me hace también ese ruido, digamos, justamente el Gato Negro, y fue una historia de lucha el Gato Negro. La Universidad del Comahue y la Universidad Pública justamente siempre se puso en juego. El Paseo de la Costa, lindante de un río que justamente ha sido muy maltratado durante mucho tiempo y que siempre se está luchando para que no se lo contamine, para que se lo cuide, para que se le dé la importancia que realmente tiene el agua para nosotros. Fueron tres escenarios que a mí por lo menos me impactó enseguida decir, guau, qué simbólico, ¿no? Sí, justamente estos tres escenarios, la intención principal es la visibilidad, que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Y después fueron tomando como otros significados en la medida en que fuimos eligiendo esos espacios, que eso es lo interesante. Por ejemplo, queríamos hacer una función en la Universidad del Comahue porque trabajamos en conjunto, reivindicando claramente la universidad pública, y después elegimos el espacio y cuando elegimos el espacio surgió el Bosque de la Vida, que es justo la plazoleta de la Memoria Verdad y Justicia. Entonces hay algo de eso que se fue como construyendo en la medida en que íbamos como eligiendo los espacios, y eso fue también lo llamativo, ¿no? Qué bueno que está eso. Sí, fue como acá es el lugar, ¿no? Porque el predio es enorme, teníamos la posibilidad de elegir planada. Sí, sí, pasó a la costa gigante. Pasó a la costa, o lo mismo con la facultad o la universidad, los espacios son... Son gigantes, tienen muchos lugares. Son gigantes, muchos predios. Entonces elegir eso también fue una decisión, bueno, no se me sale política, pero fue una decisión de decir, bueno, acá, ¿no? Somos seres animales políticos, decía Platón. Somos seres muy políticos. Digo, ahí aparecía esa plazoleta y fue, bueno, está acá, plazoleta de la Memoria Verdad y Justicia, como que le da un... Esto mismo que vos mencionás, ¿no? Lo simbólico de habitar esos espacios, lo mismo el anfiteatro Gato Negro, ¿no? De que pueda ser visible también desde muchos lugares, desde muchas perspectivas, que no haya un frente, que cualquiera se pueda acercar, pueda acompañar. Bueno, también la posibilidad de ver desde cualquier lugar. Desde la altura, el anfiteatro Gato Negro te permite ver desde ahí arriba, que está lindo, porque ves eso que se está moviendo, eso que se está haciendo desde otra perspectiva. Por eso digo, siempre que vas a ver una obra, así sea una obra de teatro o, en este caso, una performance, vas a encontrar que, aunque sea la misma, la vas a ver de nuevo y es otra. O sea, si se vive de otra manera, si ya la viste, la pensás de otra manera, ¿no? Sí, esa es la idea y la invitación, porque cada función va a tener algo de, como vos decís, de diferente más allá de que la pieza sea la misma. Y es la idea, ¿no? Como en cada espacio va a generar algo distinto. No es lo mismo el anfiteatro que en el Paseo de la Costa. Una cuestión concretamente espacial, por la gente que va a transcurrir, por lo sonoro de cada uno de los espacios en sí mismo. No es lo mismo el río de la Costa un sábado o domingo, como bailamos. Bien. Que el anfiteatro, lo sonoro también va a ser distinto. Con el río atrás también, ¿no? Con esa imagen, con... Me parece que eso es como muy potente. Bueno, la posibilidad de pensarlo en distintos escenarios ya genera un cambio. Así que, bueno, hay mucho como entusiasmo, ganas. Y la verdad que es eso también, no dejar de decir el agradecimiento de muchas personas que se sumaron de manera voluntaria y que querían ser parte. Entonces, eso da cuenta de como de un compromiso, ¿no? Con esa temática que no da lo mismo y que, bueno, que realmente hay que seguir como reivindicando esta idea de memoria, ¿no? Exactamente. Y de democracia. Entonces, me parece que en este momento es como algo a no olvidar, a repensar y a ser parte de la manera en que sea. Exacto. Está bueno. Entonces, mañana jueves comenzarían con la primer performance ¿sería en la Universidad Nacional del Comahue? Sí. ¿Horario? El espacio es... ¿Cómo? ¿El horario? Son dos funciones, a las 7 y a las 8, y es en el Bosque de la Vida, que es la plazoleta que dice, bueno, Memoria Verde y Justicia, que es un lugar que está llegando casi a la biblioteca. Bueno, la gente ahí la facultad va a estar como acompañando y... Podés entrar por calle Buenos Aires Derecho, si no me equivoco. Exacto. Sí, exacto. Ahí vas. Ahí se llega a Derecho. Perfecto. Sí, es así. Bien. Llegas Derecho. Y esa sería, bueno, la primera función que hacemos, que es una idea entre ensayo público y, bueno, que sea parte de la mayor cantidad de gente posible. Bueno, también es el lugar donde el coro suele ensayar. Entonces, también es como para reivindicar su espacio. Claro. Y después las otras funciones son el 2 y el 3. El 2 es en el anfiteatro Gato Negro, que esas son tres funciones. Son 7, 7 y media y 8. Claro. Y después en el Paseo de la Costa, que es también 7, 7 y media y 8. Que ahí es en la esplanada, que es enfrente del edificio River Urbana. Sí, 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 queda justo al río. Es el último departamento que está ahí en lo que sería la parte del Paseo de la Costa. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Está buenísimo. Realmente hermosos escenarios, hermosos lugares que han elegido. Incluso, tal vez, mañana muchos chicos de la facultad se van a cruzar con esta puesta en escena tan importante. Pero creo que el Gato Negro y el Paseo de la Costa es como para toda la familia se encuentre, vea, participe y lleve justamente a los más grandes a hablar con los más chiquitos. Por ahí quienes van con hijos, quienes van con sobrinos, ¿por qué no? Es un momento de irles enseñando desde muy chiquitito el valor de lo que es la democracia que se ha ganado y que hay que mantenerla. Eso es importante. Hay que seguir alimentando esa democracia, ese espacio tan importante y que esto justamente tiene esto simbólico que es tan importante. Así que, bueno, la verdad que les deseo muchísimo, pero muchísimo éxito. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que estamos como, bueno, todos quienes componen son muchas personas. Bueno, por ahí aclarar que es la idea y la dirección de Mariana Cirote que acompaña a Diego Brizuela también en la asistencia técnica. Bien. Hay gente en producción, hay gente de la ENERC de la Patagonia Norte que nos ayudan también con todo lo que es lo audiovisual. Bueno, mucha colaboración de gente de la Escuela Superior de Bellas Artes. La cantidad de gente es muchísima. Mira. Entonces agradecerles a cada una de esas personas que participan. Hay mucho entusiasmo, hay muchas ganas. Y bueno, será como hablábamos esta semana con los bailarines y las bailarinas, bailar desde la resistencia, desde la celebración y desde generar conciencia y, bueno, que hay que defender la democracia porque es una conquista y no es algo que fue dado de manera, digamos, nada, no fue sin lucha, no fue sin resistencia, no fue sin mucho trabajo colectivo. Entonces, bueno, la idea es reivindicar esos valores y poder transmitirles eso y que la gente acompañe y también acompañe la danza, la música como espacios culturales. Así que muchas gracias también por este espacio y, bueno, por todo lo que también pudiste comentar y la verdad que se emociona. Así que, bueno, vamos a estar con todo ahí. Bueno, Agustina, la verdad que un gusto haber podido entrevistarte y espero nos crucemos en otras entrevistas, ¿por qué no? Dale, dale. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Estábamos hablando con Agustina Rivas Beorchia, justamente quien es coreógrafa, bailarina en esta performance, Noles Habitantes. Justamente la propuesta, la invitación es para mañana en la Universidad Nacional del Comahue, como bien decía, en dos horarios, 7, 8 de la noche, de la tarde, me imagino. Así que allí van a estar presentando esta coreografía y después el 2 y el 3, tanto en el Anfiteatro Gatón Negro como en lo que sería el Paseo de la Costa. Realmente se nos fue yendo el tiempo terrible. Ya la mañana se nos fue volando. Vamos a repasar un poquito datos del tiempo para, antes de irnos, dejarlos ahí con los datos del tiempo actualizados. Un poquito hasta la hora 11 seguramente están actualizados. 19 grados, 2 décimas la temperatura y la verdad que nos espera una tarde cálida, hasta 24 grados la temperatura máxima que se espera para hoy. Un poco de viento entre 30 y 40 kilómetros en la hora y algunas ráfagas que podrán llegar a los 50 kilómetros en la hora. Así que bueno, agradecerles por todo. Esto es Bienvenidos al Banquete y nos estaremos reencontrando. ¿Será mañana? Por supuesto. De 10 a 12, bienvenidos al Banquete. Nos vamos con música. Nunca podrás sacarme mi amor. Pues decirme que sí, pues decirme que no, pero nunca podrás sacarme mi amor. Pero nunca podrás sacarme mi amor, pues quemarme los pies, pues dejarme sin vos. Pero nunca podrás sacarme mi amor, pero nunca podrás sacarme mi amor. Ni un analista, ni un doctor, ni un cura, ni un gobernador, te solucionan los problemas. La gente busca una razón, no estoy buscando una canción que me sacuda la cabeza. Puedes verte feliz cuando acá todo es un barco Pero nunca podrás sacarme mi amor Puedes vender un país y estar del lado de Dios Pero nunca podrás sacarme mi amor Pero nunca podrás sacarme mi amor Ni un anarquista, ni un doctor, ni el sufrir, ni el gobernador Desolucionan los problemas La gente busca una razón Yo estoy buscando a lo que hablo Que me sacuda la cabeza Pues echarme aquí Por no pensar como Pero nunca podrás sacarme mi amor Nunca podrás sacarme mi amor Pero nunca podrás sacarme mi amor Nunca, nunca podrás sacarme mi amor Pero nunca podrás sacarme mi amor Pero nunca podrás sacarme mi amor Pero nunca podrás sacarme mi amor Nunca podrás sacarme mi amor Pero nunca podrás RTN llega a cada rincón de la provincia Conocé las emisoras que componen la red provincial de radios Entrando en www.rtnweb.gov.ar